Denle un gran aplauso al Señor, estamos contentos, estamos agradecidos, se ha ido el sueño, se ha ido el cansancio, estamos gozosos y Él está aquí en nuestro medio y recibiremos su palabra diciendo, en este mundo desolado, moribundo y sin temor. Música 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 No os olvidéis de la hospitalidad, que por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todo el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre. Y acordados de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viendas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Amén. Vamos a orar. Señor, te llamamos y te bendecimos. Señor, te damos las gracias. Tú eres digno de toda honra, de tu gloria. Tú has sido maravilloso, Padre. Y permite, Señor, que cada hermano y cada hermana pueda apreciar lo maravilloso que tú has sido para con nosotros. Señor, que no te desampararé ni te dejaré. Y eso lo podemos decir nosotros con todo nuestro corazón, que estando a veces débiles, caídos, tú has estado parado al lado de nosotros. Tú has estado ahí hablándonos, Señor. Has estado corrigiéndonos. Y podemos ver que ha sido tu gracia, ha sido tu amor, ha sido tu misericordia. Por lo tanto, Padre, te ruego esta mañana que cada hermano y cada hermana sea bendecido, Padre. Y cada hermano alrededor del mundo y alrededor de Chile, Padre, que están oyéndonos, seas tú con ellos, Señor. Señor, que ellos puedan ver que tú nunca fallas. Tú dices una palabra y la cumples. Por eso que te damos gracias, porque tu palabra dice, no te desampararé ni te dejaré. Señor, te doy gracias porque tú has sido un verdadero Padre para nuestras vidas, Señor. Tú nos escogiste, tú nos trajiste y tú nos hiciste cristianos antes que este mundo fuese mundo. Por eso estamos muy agradecidos que lo que falta tú lo vas a agregar. Y todo lo que está estorbando en esta mañana tú lo sacarás, Señor. Porque venimos creyendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Le damos la gracia, le damos la honra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que Dios en su gracia nos sea ayudándonos. Amén. Quiero dar gracias esta mañana, mi hermano, primeramente, para no olvidarme, por los hermanos y por las hermanas que estuvieron orando por mi hogar. Tantos días que estuve afuera, no sé si fueron 14 o 16 días. Y también mi esposa da gracias por la hermana que estuvieron con ella, la hermana Oscar Olsanto y la hermana Antonina. Amén. Y también por las hermanas que la llamaban por teléfono. También por la hermana Alicia, dice que me invitó a su casa a almorzar. Ahí está. Así que le damos gracias a todos los hermanos que estuvieron atentos, mis hijos también que estuvieron atentos al hogar. Y esperamos que Dios les sea bendiciendo. Amén. Y también quiero decirles que para mí fue una gran sorpresa. Uno ahora a veces quiere estar por los hermanos y por las hermanas de otros países que están viéndolo. Pero cuando están en reuniones como las que Dios me permitió estar, primero estuvimos en una convención, mi hermano, de lunes a un día miércoles a un día domingo. Y ahí se juntaron muchos hermanos y pude ver que todos, todos los conocían. Era yo que no los conocían. Habían hermanos de Owen Borough, había hermanos de Houston, Texas, de Bregman, Texas, habrían hermanos de Monterrey, había hermanos de Georgia, había hermanos de Ohio, había hermanos de Carolina del Sur y no me acuerdo su lugar. El hecho que es sorprendente, mi hermano, como la cantidad de hermanas. Llegaron hermanitas, parece que eran de Washington, una anzanita, mi hermano. Y no tenían que darme porque querían mandarle un regalo a mi esposa. Y ellas sacaron de sus gorritos que estaban trayendo, lléveselos a su esposa. Así que ahí se los traje, mi hermano. Otro hermano, lo iba a anotar, hermano, ayer dije yo, oye, mañana lo anoto. Y ahora el wifi no me... Un hermanito me dijo, hermano Flores, quiero que tú me envíes toda la literatura que tienes, me dijo, porque para nosotros será de un gran beneficio. Y no tengo con qué pagarte. Dije, no, si no tengo necesidad que me pagues. Y le dije yo, hermano, solamente dame la dirección y te mando. Y el hermano vino y sacó su reloj, mi hijo. No, hermano, yo no tengo necesidad de reloj, hermano. Pero no importa, regáleselo aquí en tu paisaje. Y me pasó su reloj. Y Dios es Dios grande, mi hermano. Llegué a Carolina, a Carolina del Norte, mi hermano, a predicar tres días ahí en ese lugar. Y estar con los hermanos, nuestro hermano pastor Dagoberto Rosario. Y justamente un hermano andaba haciendo reloj. Mi hermano tiene reloj, sí, entonces te va a regalar un reloj. Amén. Después el hermano José Rosario me regaló dos relojes, este y otro hermano. Amén. Y le damos las gracias porque Dios es un Dios rico y grande en mi territorio. Dios es un Dios real, verdadero. Pudimos estar en esas reuniones en Juan Boro el día domingo. Domingo quería hacer un enlace con la iglesia para saludarlo. Pero realmente ese día me tocó hasta las siete de la mañana. Me tuve que levantar a las cinco porque los hermanos de Washington, que eran los más lejos, estaban a catorce horas en sus carros y los judías tienen que irse a trabajar. Para decirle a ustedes, hermano, la mayoría, más del noventa por ciento de los hermanos eran latinos. También muy poquitos americanos y la mayoría mexicanos, guatemaltecos, salvador, honduras. Y eso, ya, también a unos hermanos de, ya me voy a acordar el nombre. Y, pero qué cantidad de habla hispana están allá en Estados Unidos trabajando. Entonces nosotros debemos darle gracias a Dios, que hasta aquí Dios nos ha guiado, nos ha ayudado. Y también estuve en Tennessee, mi hermano Tom Curchane, también le mandó muchos saludos. Y fue de grande bendición estar en aquel lugar. Solamente que quede cansado, hermano, tanto bajar de avión, hacer espera, bajar de avión, espera. ¡Uh, hermano! Es cansador. Y los últimos días fueron veintisiete horas que no dormí. Así que doy gracias a Dios por todos ustedes que estoy honorando. ¡Amén! Y de alguna manera tirando para que volviera. ¡Amén! ¡Amén! Doy gracias a Dios por mi hermano Vicente Peralta, que estuvo predicando en la equidad domingo. ¡Amén! Así que yo creo que se sintieron bien con él. ¡Amén! 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 Los hermanos, muchos hermanos, como el hermano Jorge Barrio, de Pastor en Uruguay, él dice, ¿dónde está el hermano sentado? No lo he visto. Hay hermanos, ministros, que saben, mire este hermano nos viene los miércoles y los viernes. ¡Amén! ¡Amén! Sí, le digo yo, es que trabajan y no tienen tiempo en la semana. Están muy preocupados, hermano. Y los tienen totalmente identificados. Usted dice, nadie nos está viendo, usted es lo que cree. ¡Amén! Pero Dios, cuánto más Dios, mi hermano. ¡Amén! Hoy de nosotros debemos ser muy agradecidos de lo que Dios está haciendo. ¡Amén! Dios bendiga a nuestras hermanas, a nuestra hermana de Copiapó, también, que siempre nos está viendo. ¡Amén! Le damos la alabanza. ¡Amén! Que Dios nos ayude a ser mejores. ¡Amén! Porque muchos hermanos, la gran cantidad de hermanos, todos están muy contentos, mi hermano, como nosotros cantamos. ¡Amén! Quizás aquí en Chile a algunos les gusta como cantamos. Yo siempre he tratado de cantar, a hacer lo más sencillo, lo más simple. ¡Amén! Y gracias a Dios que nos ha ayudado. ¡Amén! Con lo que a Jorge estudiar cuatro años guitarra clásica, para que aquí no se me diera ningún espíritu más en la iglesia. ¡Amén! Amén. La guitarra clásica no le permite, mi hermano, pasarse de una nota. Tiene que ser el tiempo exacto. Así que Dios nos ayude, mi hermano. ¡Amén! Dios nos dé gracia. El oído siempre se nos arranca. ¡Amén! Amén. Pero la nota por partitura no se va a arrancar, mi hermano. Tiene que estar exacto. ¡Amén! Ustedes ven una orquesta, están todos tocando, y de repente el hombre, el pandero, hace ¡chín! Y se paró. ¡No hay su mamá! Pero en ese vacío de esa partitura había una nota. ¡Amén! Cada persona cumple según su necesidad. ¡Amén! Así que no tengo nada contra los hermanos que tocan por oído, mi hermano. No tengo nada contra los hermanos que tocan tipo rock and roll o tipo música. Allá ellos. Dios, a nosotros queremos hacer lo mejor para Dios. ¡Amén! ¡Amén! Y nosotros no estamos para criticarlos. Algún día Dios va a decir la última palabra. ¡Amén! ¡Amén! Pero Dios, Dios es un Dios veraz. ¡Amén! Dios es un Dios real y verdadero. ¡Amén! No todos somos, como decimos nosotros, efusivos para predicar. Otros son más lentos, otros son más rápidos. Pero Dios, cada cual, Dios lo guiará. ¡Amén! Yo, cuando he tenido iglesias hermanas, que he estado predicando y afianzando la palabra, nunca les he dicho que canten como nosotros, que canten como Dios les da en ese lugar. ¡Amén! Y si mi hermano de Lanco nos pueden cantar igual que nosotros, nos podemos decirle que imiten, que canten como Dios les da a ellos. ¡Amén! Y la música los va a nivelar. ¡Amén! Así que en eso estamos contentos y estamos agradecidos. Y esperamos que Dios nos sea guiando, Dios nos sea ayudando. Cuando ustedes salen y cuando uno ve una hermanita de Georgia que está escuchando los mensajes, vino corriendo y se me tiraron mis brazos y yo canse a retenerlo. ¡Amén! Esfusivo, hermano. ¡Amén! Y damos gracias a Dios porque venía contenta, hermano. Quizás cuántos años, tiempo, me ha visto, me ha visto predicar aquí y ahora verme allá. Bueno, démosle la gloria y la honra a él. ¡Amén! Y los hermanos de Diego Emboro mandaron muchos saludos. ¡Amén! ¡Amén! Nuestro hermano Pastor José Valencia en ese lugar, con su evangelista Paul Price, están trabajando, están estableciendo una obra y esperamos que Dios les bendiga grandemente. ¡Amén! Nuestro hermano Dagoberto Osorio, de Calorina del Norte, también mandó muchos saludos a ustedes. ¡Amén! Nuestro hermano Germán Antun Duaga, de Colombia, tuve bastante compañerismo con él. También mandó muchos saludos a todos ustedes. ¡Amén! Y también le damos las gracias, le damos la honra porque aquí hay una familia que está viniendo de él, de su congregación. Hoy día no está, parece. ¡Amén! Esperamos que Dios les sea bendiciendo. ¡Amén! Así que, un hermanito de El Salvador también, otro hermanito de Honduras, mi hermano, recuerdo su nombre, pero ojalá Dios nos sea guiando. ¡Amén! Dios nos ayude para que podamos mantenernos aparejados en la palabra. ¡Amén! Estuve en Jefferson Bill, mi hermano, el hermano Maico, conversé con él, le mandó muchos saludos a todos ustedes. ¡Amén! ¡Amén! Y ahora esperamos que esta mañana Dios nos ayude. ¡Amén! ¿Cuántos desean que esta mañana Dios se mueva en medio de nosotros? ¡Amén! Para él no hay nada imposible. ¡Amén! Dios es un Dios real. ¡Amén! Dios es un Dios verdadero. ¡Amén! Y nosotros estamos contentos, mi hermano, porque en todas las cosas Dios siempre nos guía. ¡Amén! Tuve anécdotas, por supuesto, mi hermano, siempre nos faltan las anécdotas. ¡Amén! Venía tan confiado cuando me bajé de Charlotte a Miami y vamos a ir a la puerta D5 y salgo para afuera. Le pregunto, ¿dónde está la puerta J16? ¡Ah, siga! No más no tiene problema. Y caminaba, y caminaba, y caminaba, y no encontraba la J. Decía ABCJ, no estaba, FJ. Caminé, 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 y ese aeropuerto de Miami es grande, hermano, y no quise tomar el tren, y ya un maletín aquí arriba. Y caminaba, y caminaba. Ya, bueno, aprovecho caminar, hace tantos días que no veo nada. Está aspirando, hermano. Y, de repente, encuentro, mire, están las puertas cerradas, tienen que volverse por atrás, entra por ahí. ¡Ah, seguimos! Cuando pasé por Policía Internacional, voy en la J8, Jorge Flores, presentarse a la puerta J16, urgente. Estaban llamando, hermano, porque yo estaba por cerrar las puertas. Así que, por poquito no me quedo en Miami. Amén. A él le damos la honra. Le damos la gloria. Estaba en un chequeo en Carolina del Norte, y el varón me toma los papeles y todo, y me da un papel largo, así, verde. Ah, yo me lo guardé, po. Y pasé igual, porque hay que sacarse los zapatos, sacarse todo el asunto. Y pasé por el chequeo, y con ese papel verde, no, entraba libre, hermano. Después que estaba con todas las cosas acá, vi un varón que entró con el mismo papel por la puerta y en su libro, ¿verdad? Me han dado pase libre, hermano. ¡Uy! Son anécdotas de qué pasa, hermano. Amén. Bueno, y a él le damos la honra y la gloria que nos tiene aquí con vida y con salud. Y lo más grande, hermano, hermoso, hermano, para usted y para mí, poder estar allá lejos y poder colocarlo a usted y verlo. Amén. Es algo maravilloso sentir la presencia de Dios, mi hermano, y verlo cantar, y verlo adorar, y verlo darle gracias. Vemos que Dios está aparejando a un pueblo, no solamente de un lado, sino de todos lados. Amén. Así que, así que, damos gracias a Dios, mi hermano, le damos la honra y la gloria. Amén. Así que la próxima es iré a África, por hermano. Amén. Siempre he tenido deseo de ir a África. Bueno, si Dios lo permite. Amén. Y Dios le da paciencia a mi hermano Vicente, sigues predicándome. Amén. Amén. A él sea toda la honra y la gloria. Hermano, estamos contentos, mi hermano, de ver que... Yo estuve en una reunión de ministros anterior a este viaje y manifestaba que iba a estar reuniéndome ahí con mi hermano en la tierra del profeta, en la tierra de Kentucky, y también en Calorina. Entonces, un ministro dijo, pero Flores, mi hijo, ¿qué vas a ir a hacer tú allá si ya está todo hecho? Bueno, yo dije, voy a ir porque me entusiasmé en ir, porque el grupo de Wemboro llevan cinco años y el grupo de Calorina llevan tres años. Y cuando tenía los pasajes comprados, como que este roto quería quedarse. Bueno, dije, ¿qué tanto perder la plata si me quedo acá mejor? Pero ya, llegó la hora, los hermanos me estaban llamando, vamos. Pero cuando uno llega allá, quiero decirle a ustedes, recién comienza a ver la dirección de Dios, mi hermano. El día jueves estuve predicando y luego en el cierre de la convención me tocó también cerrarla. Y entonces, en el cierre de la convención, mi hermano estaba predicando, estaba enlazando, y Dios me llevó a hablarle a los ministros, porque había tantos ministros, hermano. Y dije yo, ¿por qué tanta fuerza que tenía de predicar a los ministros? Y entramos a predicar, hermano. Y yo dije, esto me va a navegar cuando terminemos. Amén. Y era de Dios, mi hermano. Dios sabe hacer todas las cosas. Amén. Hay cosas que usted no la entiende, yo no la entiendo, pero Dios la sabe. Amén. A Dios no le sorprende nada. Amén. Es uno el que se siente sorprendido. Amén. Y cuando uno ve la guianza de Dios de esa manera, uno le dice, había un propósito. Amén. Amén. Luego me tocó nuevamente irme a este lugar de Tennessee, estar predicando en ese lugar. Y también, hermano, hubo cuatro hermanos nueve en esa reunión. El hermano Tom estaba muy contento. Y después, al final, el hermano Tom me hace una pregunta y yo se la contesto, mi hermano. Y entonces ya, señor, verdaderamente había un propósito. Amén. Amén. Luego tomo el avión para irme a Carolina del Norte. Llego allá, mi hermano, y están todos los hermanos esperándome con Nacho, no, Nacho, Nacho creo que se llama. Este asunto mexicano, uno que hace envuelto también. Todo ese asunto, mi hermano. Bueno, yo con mi hija Jessica he pasado a comer Nacho y otro asunto que tienen los mexicanos. Y las hermanas me tenían todo eso preparado. Y un hermano pastor que estaba, hermano pastor Roberto, y otro hermano que están a mi lado, me hace una pregunta, como en los viajes, que yo he tenido, como me ha ido. Empezo a conversar, mi hermano, y a hablar. Y empiezo a darme cuenta que mi hermano, que estaba a mi lado, estaba, pero justo. Cayó justo. Amén. Y estaba pálido un momento determinado. Y Dios, Dios siempre hace cosas maravillosas. Cuando alguien está un poquito enredado, o alguien no tiene la luz de toda la palabra, Dios obra. Aunque usted no lo crea, Dios obra. Amén. Recuerde que ellos llevan tres años, vienen saliendo de una iglesia pentecostal apostólica. Y el pastor ya ha tenido ya tres brotes grandes. Y ahora llevaba ya tres años y un poquito con los hermanos. Un grupito como de ochenta hermanos. Estaban todos contentos, agradecidos. Y Dios, mi hermano, es un Dios que para él no hay nada imposible. Y como en todos los lugares sucede que hay hermanos y hermanos que son un poquito complicados, ¿ah? Entonces Dios me hizo predicarle un día este mensaje de Éxodo 35. Ustedes saben que en Éxodo 34 encontramos que Moisés perdió las tablas de la ley. O 33. Y en el 34 encontramos que Moisés había orado y Dios permitió que Moisés alisara dos piedras y le dijo, sube al monte ahora, pero tú solo. Amén. Porque las otras piedras las había quebrado. Las piedras que le entregó Dios las quebró en el momento que bajó del monte y lo encontró mi hermano quizás bailando en juerga, tomando. Pero ahora Moisés tuvo que pedirle a Dios hacer las dos piedras. Muchas veces nos sucede a nosotros lo mismo. A veces fallamos y erramos y tenemos que ir a Dios para que Dios nos perdamos. y nos perdonen. Amén. Siempre estamos reconociendo. O a veces hablamos mal y nos sentimos mal. Yo en Carolina por hacerle una travesura a un niño Dios me arrepentió y después le dije yo perdóname le dije yo al chico. Amén. porque la mamá le pegaba y con nada le hacía caso mire mamá le dije yo hágale esto y va a ver que tiene solucionado el problema. Entonces yo le pegué un apretoncito aquí debajo y saltó. ¿Ves? Le dije yo no tiene que hacer fuerza de nada. Amén. Entonces Dios siempre está en la escena porque Dios es un Dios real y verdadero. Entonces nosotros estamos contentos y agradecidos porque Dios nunca nos ha dejado. Amén. Gracias Padre. Y ahí predicamos sobre Éxodo 35 y 36 mi hermano y fue maravilloso para ellos porque ellos están arrendando una iglesia luterana una iglesia muy linda pero y ahora le han tenido una oferta una oferta de de una de una de una de cinco acres de terreno que son son dos hectáreas y en esas dos hectáreas hay tres trailers y hay un galpón. El galpón es para los cientos hermanos está muy bien hecho y también los trailers se pueden habitar y en esos en esos lugares había mucha gente que estuvieron viviendo delincuentes y los balearon entonces la gente no va a esos lugares no los toma en cuenta y eran los herederos eran los abuelitos que murieron y los toma la comunidad mi hermano y no han podido venderlo y yo lo fui a ver con los hermanos y le dije no hermano cómpranlo ustedes oran y los demonios salen Amén ¿cuántos creen en la oración mi hermano? que nosotros oramos y Dios tiene que responder mi hermano él es el mismo de ayer duele por los siglos así que le dije hermano tienen todo para los niños para esto así que los incintive mi hermano en mi hermano es difícil para ellos también juntar la plata que son 130 mil dólares porque son todos latinos mi hermano pero le dije si el tiempo de Dios Dios se lo va a dar porque para Dios no hay nada imposible es cosa que ustedes se dispongan en sus manos y me avisan entonces si me avisan como les va vamos a hacer una ofrenda voluntaria también nosotros para ayudar a los hermanos los que están dispuestos bueno amén así que para Dios no hay nada imposible Dios es un Dios grande Dios es un Dios real y verdadero Dios mi hermano lo más grande que ha tenido con nosotros que Dios nos ha guiado a trabajar y Dios nos ha guiado a ayudar a otras iglesias hermanas así que para una más no hay problema amén amén porque sabemos que la escritura dice más bienaventurado es el que da que el que recibe amén veo hermanos con sueño esta mañana y lamento que tengan sueño amén parece que el calor lo está ganando amén yo también tengo sueño así que todos estamos con sueño así que esperamos que Dios sea guiante amén y podamos tener conciencia mi hermano que hay hermanos y hermanos alrededor del mundo más necesitados que nosotros amén para nosotros Dios ha sido una maravilla Dios nos ha dado todo lo que tenemos hasta el día de hoy nosotros comenzamos con un folleto con dos folletos trabajamos con eso y hoy día hoy día tenemos todo el material que tenemos amén pero hay hermanos del habla hispana que están conscientes que no tienen todo el material entonces Dios ha sido grande quizás usted no ha apreciado cuando le entregamos su folleto y quizás ni lo leen algunos amén quizás están llenos de polvo y hay lugares que lo están necesitando amén odian de saber apreciar lo que Dios le da amén cuando nosotros en el principio miramos a Venezuela y lo veíamos a Venezuela y lo veíamos a Venezuela pero vaya cuando vamos a llegar a ser igual que ellos pero hoy pasó el tiempo pasaron los años y Dios lo niveló amén amén cuando cuando predicar los hermanos los truenos y esos tremendos aviamientos cuando no se preocupe hermano si Dios comenzó con usted aquí va a llegar allá mi hermano recuerde que todos vamos a llegar a la unidad de la fe ninguno va a ser más grande ninguno va a ser más chico vamos a llegar todos a la misma a la unidad de la fe mi hermano amén no hay iglesia grande mi hermano no hay iglesia chica Dios el grande amén Dios el que está en todas las cosas mi hermano Dios nunca a usted y a mí como dice aquí la escritura mi hermano dice él dice en su palabra dice aquí no te desampararé ni te dejaré amén que cuando íbamos a pensar nosotros mi hermano que Dios no iba a bendecir tanto mi hermano hoy para hacer todo este trabajo cuando yo un día salí del lado del hermano Peralta y él me dijo bueno si te vas para Carrascal te cierro la la entrada que tienes para ir a Talca y ahí yo llevo le dije ciérrala nomás no tengo problema amén y y fue Dios todas las cosas ahora Dios para bien quizás tuve que entregar Talca los tres meses por el asunto de dinero y también después tuvimos que entregar acá este lugar de Yoyeo y dedicarnos aquí a la iglesia y nos empezamos a dedicar aquí a la iglesia y a trabajar y ya el año ochenta ochenta y uno Dios nos colocó una iglesia para que empezáramos a trabajar con ellos que fue Granero y empezamos a predicar a Granero y aquí mi hermano y comenzamos Dios a obrar mi hermano porque la cosa no es del que quiere ni el que corre sino del que Dios tiene misericordia amén nosotros debemos ser pero muy muy agradecidos muy agradecidos mi hermano muy debemos estar pero muy contentos mi hermano quizás no apreciamos todo pero debemos estar muy contentos porque Dios cumple su palabra no te desampararé ni te dejaré ¿cuántos pueden decir amén esta mañana? ¿cuántos lo creen con todo su corazón? que antes no teníamos ni para andar ni en micro mi hermano y teníamos que ponernos zapatos ¿cómo se llama mi hermano? o jota quizás este asunto de botas y nylon para llegar aquí a reunión y el día los pelas todos casi todos en alto y ahora se creen ya que no la gloria no es suya la gloria de Dios mi hermano amén dice su palabra que gloria de los hombres no recibe así que usted entre más Dios le da dele más gloria entre más Dios le da sea más agradecido amén amén en esos tiempos el único que llegaba con su taxi era el hermano Salina amén después llegó el hermano Sanz Barrera Enrique Sanz Barrera amén y hermano y todos caminando a pie mi hermano esforzándonos y hoy día Dios no ha dado un vehículo no es para que lleguen más atrasados todos los hermanos que tienen vehículos deben llegar temprano amén busques bajos amén amén no lo crees mi hermano si Dios te ha dado un medio para congregarte la facilidad que el otro hermano no tiene bueno sé ejemplo por mano amén no estoy llegando a las nueve días aquí mi hermano apurado no si Dios te ha dado amén es para que le sirvamos a él mi hermano amén he escuchado algunos hermanos los testimonios algunos hermanos que están bastante enfermos quiero decirles que Dios el gran sanador está aquí mi hermano amén manténgase en expectativa mi hermano yo quiero hablar un poquito mi hermano de la manifestación del espíritu y espero que Dios le ayude esta mañana dice su siervo he visto el cáncer carcoma hermanos los reyes y gobernadores de la nación y la tierra nos llaman al fanatismo usted sabe eso pero la verdad como que estoy parado aquí es la verdad eterna de Dios cuando usted lo cree y actúa sobre su fe Dios Dios hará que acontezca si usted ha venido enfermo escuchó aquí a mi hermano Wille su confesión su confesión hará que Dios lo sane amén 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 Dios está esperando que usted confiese que usted reconozca vengo enfermo de mi mente vengo enfermo de mi cuerpo vengo enfermo de mi alma pero tú me sanarás hoy día amén gloria a Dios yo creo que tú eres el mismo de ayer de hoy y por los siglos si tú ayer sanaste a uno me puedes sanar a mí también a hoy amén porque tú no haces acepción de personas Dios el gran sanador siempre está presente amén es la confesión suya si usted no lo confiesa esta mañana se va a quedar dormido el sueño lo va a cansarlo pero si usted cree algo va a suceder si usted se mantiene en la expectativa que algo Dios le va a darle amén gloria a Dios pero es la verdad como que estoy parado aquí es la verdad eterna de Dios cuando usted lo cree y actúa sobre su fe Dios hará que acontezca amén porque este camino tiene que ser fe amén ahora no hay ninguna persona ha sido dicho bueno yo puedo poner mis manos sobre usted y tengo poder en mis manos para sanarla usted ahora cuando alguien dice eso usted recuerde esa persona está diciendo algo que mentira no hay nadie en el mundo que pueda sanar a alguien la sanidad viene de Dios amén lo cree amén la sanidad viene de Dios todopoderoso ni aún Jesucristo reclamó ser un sanador amén el dijo no soy yo quien hace las obras es mi padre que mora en mi el hace las obras oh amén si el hijo de Dios no reclamó ser un sanador divino cuanto más un hombre amén ningún hombre puede hacer lo que Cristo ya ha hecho gloria a Dios gloria al Señor y apenas yo había orado mi oración vi una luz sobre el sobre el piso miré hacia arriba arriba y estaba ese remolino de luz todavía está allí otra vez girando alrededor pero la primera vez en toda mi vida me habló cientos de veces pero venir caminando yo escuché alguien caminando miré de esa manera me dio miedo a usted también le daría y caminando justo hacia mí en una visión tan natural como yo soy vino un hombre como de 200 libras de peso 90 kilos él tenía él tenía sus brazos cruzados él era un hombre de apariencia fuerte tenía un rostro de apariencia pacífica y muy calmado él tenía cabello oscuro hasta su sombro de rostro liso y él caminó hacia mí me miró hacia abajo como patéticamente dijo no temas yo cuando yo escuché esa voz sabía que era el mismo amén dijo no fume ni beba y esa voz la he tenido cuando teníamos siete años y ahora está en el año 33 y está la misma voz yo reconocí esa voz y ojalá que podamos reconocer nosotros la voz de Dios mis ovejas conocen mi voz y me siguen yo reconocí esa voz él dijo yo soy enviado de la presencia del Dios Todopoderoso para decirte que tu nacimiento y vida peculiar han sido para indicar que tú vas a orar por gente enferma y llevar esto al mundo dijo si haces que la gente te crea y eres sincero amén lo cree usted amén que no haya nada de poquesía y eres sincero nada se parará delante de tu oración y tú irás a todas partes del mundo y reyes y gobernantes y grandes hombres vendrán y se orará por ellos y habrá grandes cosas y señales y grandes cosas por suceder yo dije señor no tengo educación tengo educación de escuela gramatical y estoy como mi gente y somos todos pobres y yo no puedo predicar no puedo hacer un yo dije yo no sería capaz la gente no me creería no puedo dominar mis palabras o nada en otras palabras para si la gente me creyera él dijo yo estaré contigo yo dije pero ellos no me creerán señor él dijo como al profeta Moisés le fueron dos dadas dos señales para vindicar su llamamiento a ti te serán dadas a ti dos señales él dijo estas visiones que has visto durante tu vida te serán dadas primero tomarás la gente por la mano y no tengo que decir yo nada yo mismo sino que dijo le dirás a la gente lo que está malo cuáles son las enfermedades que han tenido y si ellos no creen esto sucederá que tú le dirás a ellos la misma cosa el secreto de sus corazones y por ello y por esto ellos creerán cree usted mi hermano amén Dios es poderoso Dios es real y verdadero si no te oyeren le dijo a Moisés a la voz de la primera señal te oirán a la voz de la segunda señal y la segunda señal nunca fue manifestada y la segunda señal en este último tiempo empezó con su siempre profeta la señal de la mano Dios el mismo de ayer hoy y por los siglos amén amén digan amén pero digan amén fuerte hermano es para que despierten algunos hermanos amén el pueblo es muy contradictorio cuando se les pone el aire acondicionado se aburren cuando tienen aire acondicionado duermen amén no es como somos yo no soy de aire acondicionado otros son de aire acondicionado otros tener la casa bien caliente otros son de la casa tener las puertas abiertas somos difíciles cual de todos somos más difíciles y aquí tenemos que sujetarnos así que cuando venga aquí venga orando mi hermano sujeta mi cuerpo algo está ahora mi hermano amén ve y ahora al final del servicio el domingo en la noche si los secretos del corazón no son manifestados y los enfermos sanados los ciegos ven y sus secretos dichos sus enfermedades interpretadas por los poderes del Dios todopoderoso entonces usted puede decir que el hermano Abraham es un falso profeta amén pero si es la verdad y Dios lo vindica como la verdad entonces usted acepta a Jesús como su salvador como su sanador y dele a él alabanza y la gloria amén y vaya y viva por el resto de sus días diciéndole a otros cuán bueno es él amén amén gloria a Dios eso es suficientemente justo no es así que Dios sea con ustedes es mi oración si Dios está sanando nuestro medio si Dios está obrando nuestro medio si Dios está sanando al otro que está decaído y lo debemos levantarse mi hermano oh debemos darle la gloria debemos darle la honra debemos ser muy agradecidos con él amén debemos ser tan contentos mi hermano de saber que si llegan varias peticiones aquí al altar de oración sabemos que Dios la va a contestarla amén porque el pueblo viene creyendo que él es sanador amén Dios nos mostró por un profeta que Dios es sanador amén él es real él es verdadero amén Dios no nos mandó un profeta para que nosotros estuviéramos indecisos Dios siempre mandó profeta a Israel cuando el pueblo de Israel se estaba saliendo fuera de la palabra y yo creo en este día que estamos nosotros viviendo una edad difícil que Dios va a tener que levantar la iglesia en este gran poder sanador que la fe subirá tanto mi hermano hasta que Dios dé fe de rapto mi hermano amén amén porque necesitamos sanidad divina mi hermano necesitamos que el pueblo lo crea lo crea Dios el gran sanador si Dios el gran sanador él nos raptará mi hermano vamos a necesitar una fe sobrenatural saber que en un abrir y cerrar de ojos saber que mi hermano las profecías se están cumpliendo todo se está cumpliendo vemos que California dijo sus siervos irá al fondo del mar y él pedicó el 65 la escogencia de una novia y él no sabía lo que había hablado sobre California y lo volvió a escucharlo y se dio cuenta que era el Espíritu Santo esto es así dice el Señor y no fallará mi hermano amén y hoy día los científicos dicen que eso es así mi hermano está todo California debajo mi hermano está como como se llama como un panal de abejas saben que en cualquier momento se va al fondo del mar saben por la profecía que son 2500 metros perdón 2500 kilómetros vamos a poner de Arica hasta quizás vamos a poner hasta Chillán deben haber 2500 kilómetros cuánto hay de aquí Santiago a Chillán 400 no faltan 100 amén hasta Los Ángeles entonces de aquí hasta Los Ángeles el pedazo de tierra que va al fondo del mar y de aquí mi hermano hasta Mendoza que son 500 kilómetros son menos de 500 pero pongamos de 500 todos esos al fondo baja 60 metros de profundidad piense usted tremenda mole que va a bajar hacia abajo y cómo va a subir el oleaje amén Dios lo profetizó y eso se cumplirá y hoy día los científicos dicen que tiene que suceder y han encontrado también aquí en Chile por ese grande volcán Yellowstone y han encontrado que aquí en Chile hay un mega volcán también igual como ese de allá y el Maule y esto día el Maule un 6,4 6,1 en Santiago lo que nos viene es glorioso hermana tiene que creerlo hasta ahora lo que nos viene es glorioso porque la Biblia un profeta nos profetizó que los volcanes que están dormidos van a despertarnos Pablo nos predicó que la tierra está gimiendo con gemido indecible y si la tierra está gimiendo con gemido indecible significa que la tierra está en dolor de parto amén y puede yo me acuerdo a mi esposa le daba un dolor y calculamos la hora por la hora no sabía cuánto tiempo quedaba ya se fue un experto después con los niños a ver y ya después nos hacía mucho caso a la esposa porque sabía que faltaba porque se iba con la niña con la Ruth íbamos volvíamos íbamos oye y caminar mi hermano de acá del Feliburne a Camapocho era y más encima gordita mi esposa caminando entienden con la guatilla que se le caía no es muy agradable son hartas cuadras que caminamos amén así que cuando venían los dobles después ya esperamos hasta el último ya después con Jorge esperamos una hora y ya está listo una hora se va y salió a la hora amén o que Dios nos ayude la tierra está en dolor de parto está leve pero tiene que ir subiendo porque tiene que ir subiendo porque Dios prometió darnos una tierra nueva y quizás usted le tenga miedo a los terremotos le tenga miedo a los temblores pero como le puede tener miedo mi hermano tiene que pedirle a Dios que le dé templanza porque el mismo Dios que lo está produciendo el mismo Dios que te da la victoria cuando tú ves temblar decirle gracias Señor porque nuestra tierra nueva se está acercando gracias Señor porque nuestra transformación se está acercando porque tú dijiste que en un abrir y cerrar de ojo seremos transformados y el creyente lo cree amén si Dios dijo que el pueblo de Israel en aquel día mira Señor este edificio le mostraron todo y él le dijo de cierto de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra y le dijo y velad para que vuestra vida no sea en invierno o en sábado y ellos no lo creyeron mi hermano no lo vieron entonces cuando Tito Espaciano cumplió la profecía del maestro y en el año 70 Tito Espaciano rodeó Jerusalén y dice que por cerca de un año le dio permiso para que salieran y escaparan porque Tito no quería matarlo el Tito Espaciano lo único que quería era el oro era destruir el templo y ellos no hicieron caso dice y aún las madres y los padres se comieron sus niños mire a donde llega la escasez puede ser que usted debe darle gracias a Dios también usted dirá yo nunca me comí a niños pero ahí se llegaban a comer los niños amén amén porque Dios tiene que cumplir su palabra y si Dios va a cumplir su palabra no hay nada que se interponga pero Dios siempre da la advertencia amén Dios no ayuda a nosotros Dios no dé gracia por eso que él dijo salir de ella pueblo mío para que no sea participante de sus pecados Dios te ha estado sacando de la iglesia te ha estado sacando del mundo te ha estado sacando de las contaminaciones para aparejarnos amén 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 pues que usted no tenga miedo ni manténgase en expectativa creyendo creyendo que cualquier cosa va a suceder en cualquier momento amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos oh mi hermano Dios tiene que cumplir toda palabra dice su siervo en otro mensaje cada vez que vino Dios con su iglesia al final de esa iglesia al final de lo que él venía predicando tenía que venir un aviamiento entonces encontramos que hoy día Dios vino en esta edad y la iglesia la novia no ha tenido un aviamiento pero tiene que venir mi hermano cuando vemos tanto falso mi hermano cuando vemos tanta gente en contra del profeta cuando vemos tanta gente hablando tanta tontera Dios tendrá que levantar a un pueblo Dios no nos puede dejar así mi hermano Dios tiene que vindicar a su novia amén créalo con todo su corazón Dios tiene que vindicar su novia su novia mundial cuando hay tanto mi hermano parásito en el mundo hablando mal tiene que haber creyente mi hermano amén creyente real creyente verdadero que lo que Dios dijo eso te va a cumplir amén amén porque vemos nosotros vemos su palabra dice no te desampararé ni te dejaré así que vemos que en la buena y en la mala Dios ha estado con nosotros lo que falta tenemos que creerlo amén entonces falta por algo señor si usted yo usted está enfermo señor bueno dame fuerza para creer que tú eres senador porque no tengo ni fuerza para creer que es senador menos voy a creer que voy a ser raptado amén pero señor tú eres sanador pero mira como estoy yo señor dame una experiencia sácame esta condición y ame que tu palabra vibre en mi vida amén 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 tu palabra es real tu palabra es maravillosa toda profecía todo lo que Dios nos profetizó se estará cumpliendo porque no lo prometió un hombre lo prometió el rey de reyes señor amén 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 lo que tiene que usted esta mañana usted creer que usted no se mire a sí mismo mire lo que él prometió creemos en un rapto pero sabemos que con este rapto tiene que venir terremoto amén y todos serán movidos mi hermano amén oh gloria a Dios nadie podía creer en aquel día mi hermano cuando dijo al señor no contenderá para siempre mi espíritu más serán sus días 120 años ellos miraron quizás Dios levantó a Noé les profetizó les predicó contrató maestros mi hermano para el arca contrató albañiles contrató esto y todos trabajaban y ahí Noé les predicaba ellos estarían sorprendidos mi hermano porque era la primera arca que se estaba haciendo en el monte más alto era novedoso para ellos nunca se había hecho nunca había sucedido y luego se paraba mi hermano Noé y les predicaba mi hermano y esto fue lo que Dios bajó y esto fue lo que Dios me habló yo sé que esto no ha sucedido pero va a suceder Amén tiene que ha sido duro para Noé en aquel momento predicarle a ellos aunque tenía él tenía la convicción de lo que Dios había bajado a él pero ellos no tenían la convicción que tenía Noé Amén y más encima me va a hacer un arca en el monte más alto de 300 escobos acá tantos escobos para acá y hacer esto y me la vas a hacer mira no es me la vas a hacer en Noé de de Goffer no me la vas a hacer en 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 roble o en o en mañío o una madera dura mi hermano como la encina no 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 me la vas a hacer una madera que tenga hueco que sea liviana que sea porosa que sea absorbente Amén mi hermano y allí y los maestros quizás bueno ellos tenían necesidad de trabajar vamos a trabajar claro en total no es no está pagando Amén ¿cuánto dicen Amén? Amén vea usted ya le preguntaron en su día ¿cómo será tu segunda venida señor? será como los días de Noé ¿quieren ver el futuro? ¿será como los días de Noé? también le voy a mandar a un profeta como Noé Amén 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 y allí estaba Noé construyendo con la gente y hablándole predicándole y quizás diría la gente llegaría en la casa este Noé está loco está tonto mire que hacer si nunca ha llovido que solamente cae el rocío de la mañana y nada más nunca llueve nunca nada y dice que va a llover no, este está loco está chiflado Amén igual que usted se pone a hablar que va a haber un rapto y que Dios tiene que temer esta tierra y que la va a quemar con fuego y va a volver a esta misma tierra este está chiflado Amén pero no quería ser chiflado usted mismo no Amén no quería ser un loco no quisiera ser loco por Cristo Amén porque lo que estamos predicando y hablando verdad es verdaderamente de loco pero en esa hora no es cuando construye el arca no había ninguna evidencia nunca había llovido nadie había construido un arca arriba de un cerro más alto que había y más encima construirlo con una madera mi hermano liviana una madera que fuera absorbente que chupara Amén entonces su siervo dice así Dios lo quiere a usted y a mí Amén Amén Dios quiere construirte a usted y a mí que sea como esa madera del arca absorbente Amén que sea de una madera liviana Amén ¿lo cree? y ahí Noé Noé le explicó mi hermano le habló y llegó el día que estaba todo listo el arca dijo ahora me voy a ir a botar esos árboles y me va a sacar toda esa savia y todo eso me la vas a calefatear por dentro y por fuera Amén 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 eso es lo que lo que tipifica eso es lo que tipifica que un creyente llega limpio Amén y eso lo tipifica un creyente cuando ya ese creyente se ha bautizado y ha tomado el nombre del Señor Jesucristo y ahora ese creyente ha confesado dice Dios está obligado a calefatearlo Amén 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 Dios está obligado a ese creyente llenarlo por dentro y por fuera Amén 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 ¿Puedes oír hermano blanca? Usted se arrepiente se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo luego se viene aquí esta mañana a lavarse en el lavastro del agua de la palabra Está limpio Pero señor ahora quiero que me llene No quiero que me deje limpio señor Lléname Entonces estaba la castaba lista Y la tuve que calefatear por dentro Y por fuera Cuando ya estaba toda calefateada Entonces Dios Empezó a traer los animales El tiempo estaba por cumplirse Y yo me imagino a Noé parado en la puerta Ver pasar mi hermano al señor León Y la señora Leona Ver pasar a los demás Y ninguno de los animales se mataban Oh hermano que tremendo hermano Verlos entrar adentro Ninguno se odiaba Y lo más grande Y ninguno estaba pidiendo carne No ha visto usted esa parte No hubo muerte adentro Entraban y ya se les quitó El deseo de la carne Amén Oh ahí en el arca Todo era armonía Entró la señora serpiente Mi hermano Y ya no entró con odio Ni queriendo embaucar mi hermano Ni Amén Oh es maravilloso ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan gloria? Ahí Dios nos quiere llevar mi hermano Amén Al arca de Dios mi hermano Porque estando adentro de él Todo es paz mi hermano Todo es gozo Todo es alegría Amén Pero Noé se quedó del lado de Dios mi hermano Y cuando Noé estuvo todo listo No fue Noé quien cerró la puerta No, no Dios cerró la puerta Amén Amén Quiere decir que si este día se acerca Usted ni yo le van a cerrar la puerta Es Dios que la cierra Amén 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 Todos los creyentes en esta hora Debemos estar en expectativa Amén Amén Que lo que Dios dijo se va a cumplir Amén 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 Va a ser triste y duro para muchos Amén Ver quizás Que llegó la hora Que Dios le dijo Ya Noé entra Tú y tu familia entra Los que han creído entre Amén Amén Los que han sido sellados No hay ningún problema Vamos Amén Amén Y los demás quedaron afuera Amén Y se alargaron Y en vez de ponerse triste Esa gente se rió Amén Se burló Piensa la escena Echaron un arco a la parte más alta Cerrar la puerta Y más encima Mi hermano Hubieron seis días Amén Que no cayó ni una gota Amén Amén Y el calor era insoportable Amén Que adentro Hasta la esposa Tuvo duda Amén Y la esposa Le dijo al hijo No Oye ¿Por qué no le dice Si es verdad Que realmente Mira porque la calor aquí Amén Y más encima Tenemos una pura ventana Amén Amén Todo el calor De los animales Del primer piso Del segundo piso Hermano Usted piensa lo que estamos hablándole Amén Amén Uy ahí están todos Y allá había el hijo Si hijo Dios bajó y me habló Esto, esto Y dijo Que salón Ahí está Dios Mi hermano Fueron seis días de calor Seis días de apretura Pero al séptimo día Dios tiene que cumplir su palabra Quizás el séptimo día Algo empezó a nublarse Empezaron a caer gotas Quizás comenzaron a sentirse trueno La gente Está asustada Porque nunca había sucedido Nunca habían visto Los vientos Como chocaban Al río Como tronaba Pero había llegado La hora Había llegado El día Que Dios Estaba cumpliendo Los 120 años Y Dios Lo que dice De cumple Quiero que esta mañana Tome conciencia Mi hermano Lo que Dios dice Se cumple Él dijo De cierto De cierto Os digo No dejaréis piedra Sobre piedra Verás para que vuestra vida Sea en En invierno O en sábado Dios sabía Él sabe Que sus juicios Son verdaderos Entonces usted y yo Si vemos La profecía De Malaquías 4.1 Nuestro hermano Malaquías Profetizó 400 años Antes Que viniera el Mesías Y él pudo decir Aquí viene el día ardiente Como un horno Y todos los soberbios Y todos los que hacen maldad Arderán como estopa Ha dicho Que va De los ejércitos Significa que Malaquías 4.1 Se tiene que cumplir Porque ese día ardiente No ha venido Porque el único Día ardiente Que tenemos hacia atrás Es Sodoma y Gomorra Amén Y Sodoma y Gomorra Hoy día está como un testimonio Que es real Y verdadero Lo que Dios dice Se cumple Quiero que entienda Esta mañana Mi hermano Sobre todo A la gente Que le da sueño Aquí en la iglesia Despierta Mi hermano Amén Dice Pablo Despierta Tú que duermes Amén Y te alumbrarás Cristo Amén 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 Dios nos ha mandado Que vengamos a dormir Mi hermano Dios nos ha mandado Que estemos En expectativa Amén Amén ¿Cuánto lo creen? Y mantener una expectativa Es porque tú Estás mirando Y esperando Algo tiene que ser Algo va a suceder hoy día Y si no sucede No importa La otra reunión Algo va a caer Por eso que vemos el día Vemos la hora Amén Es aquí el día ardiente Como un horno Creo que ayer murió Otro de los Otro de los líderes Revolucionarios Que hemos tenido Fidel Castro Mi hermano Amén Sabemos Mi hermano Lo que está sucediendo En la parte De Israel Irán Y otros países Mi hermano Como Los socialistas Han puesto cantidad De De busques Porque quieren Eliminar a Israel Pero la profecía Dice No te dejaré Ni te están por ahí Porque ahí en Israel No está un hombre Está Dios Lidiando con ellos Ustedes van a tener Que volver a mi tierra Y en la tierra Que yo les tengo Van a ser bendecidos Todo lo que ustedes Hagan con sus manos Va a prosperar Amén Y ahí Toda Toda hermandad Desde el 48 Para acá Vemos que ellos Están regresando a Israel Y todo lo que hacen Prospera Han hecho prosperar El mar rojo Perdón El mar muerto Que nada producía Han hecho producir Los cerros Que nada producían Pero es el Dios Mi hermano Amén Y si Dios Está con Israel Estará con usted Pueblo espiritual Estamos en el día ¿Cuántos lo creen Que estamos en el día? Cuando irán rumores de guerra Y guerra Y rumores de guerra Estamos en el día Que Dios tiene que hacer algo Conmigo Contigo Dios tiene que bajar Todo el poder de Dios Tiene que bajar Todo el poder de Dios Bajará a la novia Para vindicar una novia Para vindicar Que era el mismo De ayer De hoy Con los siglos Amén Amén Él bajó Allá en los días de Noé Y vindicó Que lo que Noé Estaba vindicando Era verdad Hoy día Dios Tiene que bajar Y vindicar Que todo lo que Vendicó este Noé En esta edad Es verdad No es falso Mi hermano Es verdadero Amén Bueno que estamos contentos Mi hermano Estamos agradecidos Porque vemos Las profecías Que Dios dejó Y todos Están cumpliendo Entonces Esto es lo que quiero Que ustedes vean Esta mañana Si Dios dijo algo Sobre usted Lo va a cumplir Yo le aseguro Mi hermano Esta mañana No importa Como usted Usted Si usted está Inscrito en el libro De la vida El cordero Es porque Dios lo va a sacarlo De ahí Amén Dios lo va a despertarlo Mi hermano Amén Si el dijo No te desampararé Ni te dejaré Ni te dejaré Y lo vemos Mi hermano Entonces dele gracia Dele gloria Dele alabanza Amén Amén Haz en mi Señor Aleluya Amén Todo tu poder Toda tu palabra Será bendicada Será bendicada En tu novia Padre Es la esposa Del cordero Venida Aleguemos Y gozémonos Porque tú Estás aquí Padre Oh Te damos Las gracias Te damos La gloria Te damos La honra Te damos La alabanza Porque creemos Fiermemente Padre Que todo Tú lo harás Señor Oh Gracias Dele gracia Mi hermano El hermano Que había enfermo Levántese Creyendo Que eres Nuestro Gran sanador Aleluya Amén Su palabra Tiene que cumplirse Mi hermano Su palabra Tiene que vindicarse Oh Gracias 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 Padre Aleluya Aleluya Dele gracia Mi hermano Dele la honra Dele la gloria Aleluya 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 Te amamos Señor Te bendecimos Somos un pueblo Privilegiado Padre Nos ha dado La comisión Lo ha dado la comisión Más grande La comisión Del último día Padre Señor Te damos Gracias Estamos viendo Todo esto Acontecer Padre Ayúdenos 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 Señor Saca nuestra mente De lado Padre Saca nuestro pensamiento De lado Y haznos creyentes Padre Haznos verdaderos Creyentes Señor Aleluya 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 Gracias Padre Oh Gracias Señor Te amamos Te bendecimos Amén Todo tú lo vas a cumplir Y permíteme a mí, Padre, mantenerme como un creyente Un creyente real y verdadero, Padre Oh, aleluya Gracias, gracias Gracias, Señor Aleluya, alábele, hermano, adórele Glorifique su nombre Aleluya 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 Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Señor Gracias, Señor Aleluya, gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Haznos creyentes. Aleluya. Gracias, gracias. Riegue, 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 mi hermano, lo que Dios nos ha dado esta mañana. Saque toda duda, todo lo que estorba. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Eres maravilloso, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Danos, te doy gracias, Señor, por permitirnos vivir este día, Padre. Por estar aquí presente, Señor. Aleluya. Te doy gracias, Señor. Oh, aleluya. Oh, agradecido, Señor. Más que agradecido, Padre. Más que agradecido, Padre. Cada hermano te da gracia. Cada hermana y hermana te da gracia. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Glorificado sea tu nombre. Magnificado sea tu nombre. Aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Padre. ¡Santo, Santo, Santo, Misione! Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén, amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Para que no me olvide, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias por esta mañana de saber que tú nos amas de verdad. Tu palabra dice que al que ama lo corriges. Gracias, hermano. Nos hace sentir desconformes con nosotros. Gracias, hermano. Que no nos confundamos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sabiendo que has sido tú. Y tú que nos llamaste. Y tú haces. Y tú haces obras perfectas, Señor. Señor, danos fe. Gracias, hermano. Y yo, hermano. Y yo, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Estamos contentos, ¿verdad? Amén. Gracias, Padre. Que Dios nos dé ámbiles de su justicia, de su amor, sabiendo, hermano, que Él es vencedor. Amén. Amén. usted y yo, pero hermano él es nosotros así que Dios nos ayude hermano que podamos comportarnos como creyentes en medio de un mundo adverso en medio de un mundo oscuro pero antes fue una comisión dijo vosotros sois la luz del mundo vosotros sois la sal de la tierra usted en otras palabras le coloca sazón a esto esto está desazonado, verdad que si esto no tiene ni pie ni cabeza hermano si o no si es verdad mi hermano pero sazonémoslo y que ustedes sois la sal, ustedes dan el equilibrio por decirlo de alguna manera así que Dios nos bendiga en esta hora y Dios nos bendiga a ustedes Él hará que se cumpla su palabra Él hará que se cumpla su palabra su promesa que llegará que lleguemos a la meta que creguemos en el blanco de santidad que llegará que llegará que se cumpla su palabra que ha traído por heridas el profeta que llegará que se cumpla que se cumpla su palabra que se cumpla como señales que se cumpla que se cumpla que se cumpla que se cumpla el sagu sobre 148 y en la una la y en la la El Haga, que se cumpla su palabra, que ha traído poemías del profeta. El Haga, que se cumpla su palabra, con señales, prodigios y maravillas, y maravillas. El Haga, que se cumpla su palabra, que ha traído poemías del profeta. El Haga, que se cumpla su palabra, con señales, prodigios y maravillas, y maravillas. El Haga, que se cumpla su palabra, con señales, y maravillas. Que se pase revista ahí, cuántos han faltado. Señor, bendice a mi hermano. Hagamos una oración más para irnos. Nuestro Padre, estamos aquí. Estamos conscientes que harás que se cumpla tu palabra. Tú tienes la capacidad, Señor, que no tenemos nosotros. Nosotros fallamos porque no tenemos poder para darle cumplimiento a nuestra palabra. Pero tú hablaste, tú dijiste y tú hiciste. Señor, por eso anhelamos esa palabra en nosotros. Porque lo que en ese principio se rompió fue tu palabra, Señor. Tu palabra se rompió y trajo el pecado a frusión. Y tú en este atardecer has traído un profeta para restaurar esa palabra rota. Oh Dios, ayúdanos a creerla en este día. Damos gracias por habernos permitido estar aquí en este lugar, Señor. Y cuando hemos de retirarnos, permite ser cuidadosos nosotros con nuestra actitud, con nuestro testimonio. Que aquellos que nos rodean no vean charlatanes hablando, sino vea gente viviendo, Señor. Porque estamos, Señor, viviendo entre hombres llenos de opiniones. Pero la opinión no tiene vida, Señor. Pero tu palabra tiene frutos que prueban que es vida de verdad. Así que ando, Señor, verdaderos hombres, mansos, humildes, de limpio corazón. Bendice a cada hermano en este día, a cada anciana, a cada anciano que ha llegado. Quizás con dificultades porque nuestro cuerpo se cansa. Pero Dios permite. ¿Valió la pena venir? ¿Valió la pena? ¿Me sentí bien? Oh, gracias, Padre. Despídenos ahora en paz y en compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Denle un aplauso a Él. Gracias, 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 gracias. Amén. Amén. Dios le bendiga. Se pueden sentar, hermano. Y vamos a estar saliendo en orden. El coro queda libre. El coro queda libre. Maestra de la eterna ¿Por qué es tu revole? Acá está quiero volver Desde lo profundo de mi ser Un abismo clama por poder Como un ser muerido Así clama mi ser Acá está quiero volver Si yo quiero volver Pronto a alguien lugar Donde lo moriré Lo moriré Abrir tus manos y volar Este mundo de estanza Que va atrás a llegar Si yo quiero volver Pronto a alguien lugar Donde lo moriré O moriré Abrir mis alas y volar Este mundo descansar Quiero atrás a llegar Cuando viva el mundo En su andar Y verá el pecado De ser Y verá el pecado Cuando hay caminar Te siento desmayar Alguien va a pasar Alguien va a pasar Este mundo pronto Este mundo pronto Llegaré Mi destino eterno Y atrasado está Sé que a casa Llegaré Y como un vencedor Las puertas cruzaré Yo cruzaré Y con los altos cantaré A Cristo mi Señor A Cristo mi Señor Que me hizo un vencedor Sí, sé que llegaré Y como un vencedor Las puertas cruzaré Las puertas cruzaré Las puertas cruzaré Yo cruzaré Y con los altos cantaré A Cristo mi Señor Que me hizo un vencedor Si, sé que llegaré Si, sé que llegaré Y como un vencedor Las puertas cruzaré Yo cruzaré Y con los altos cantaré Yo cruzaré Yo cruzaré Y con los altos cantaré Y con los altos cantaré Yo cruzaré Yo cruzaré Y con los altos cantaré A Cristo mi Señor Que me hizo un vencedor Amén 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 Amén